Muy feliz, muy agradecida con todo el cuerpo técnico, con mis jugadoras por darme la oportunidad y pues agradecida de que siempre estuvieron ahí alentando y nunca dejaron caer. Es una sensación que no tengo palabras, siempre es como jugador, siempre soñar esto y realmente trabajas para ello. Pues seguir trabajando, este partido que dimos la verdad no es como que, pues si nos llevamos los tres puntos pero no terminamos con el resultado deseado, pues hay que seguir trabajando y aprovechar las oportunidades que nos están dando.